¿Qué tal queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en este domingo de Puente Largo y pues con la gran noticia que regresa el fútbol mexicano y el fútbol en general terminó la bendita fecha FIFA que nos dejó el llamado virus. Ahí un lesionado en Chucky para variar y pues también ahí nos dejó un par de noticias sobre el fútbol mexicano. Ya saben, antes de empezar, pues saludar al buen Javán y al buen Julio. Ya no le cambié el nombre, ahora sí al Alan. ¿Cómo están, chavos? Una gran noticia que regresa el fútbol mexicano. Hoy no más. Yo sí me emociono por ver a mi Cruz Azul, a mi poderosa máquina. No, y recordar que Monterrey está en Mundial de Clubes, ¿no? Está jugando a esta hora. La gran exhibición que está dando hasta el minuto 43. Les están apedrando el rancho, o sea. Contra un equipo de la primera división de Egipto, ¿no? Dios mío. Uy, yo estaba emocionado por ver el partido de Juárez contra Guadalajara. Lástima que se pospuso. Sí, por el clima, ¿no? Las nevadas están cayendo. Oye, aquí no te pases. Lo estaba comentando en Twitch cuando me dijeron. Oye, ¿cómo quieres que el futbolista mexicano pueda jugar en Estados Unidos o Canadá en ese tipo de clima? O inclusive en Europa, ¿no? También clima frío. Exacto. Y cuando a la primera nevada cancelan el juego, o sea, en serio. No, no, no. La Liga MX se pasa. O sea, ha habido pandemia. Hubo muchas muertes en el país. Y no suspendieron de primero al negocio. Ah, pero que no neve. O sea, no se les vaya a congelar. En los Estados Unidos. Sí, no se les vaya a congelar el piojo al varado. Yo creo que el clima se jugó en Estados Unidos o Honduras, ¿no? A sensación térmica de menos 25. Y dudo mucho que Tijuana siquiera se acercase a eso, ¿no? Ahorita está en la temperatura de un grado. En Juárez. No está tan mal. Sí, sí. O sea, de hecho, es lo que comentábamos ahí. O sea, mandan a los de Honduras a jugar a, ¿qué? ¿Menos 25? Eran en los 19, ¿no? Creo con sensación térmica de menos 25. Sí, pero hoy jugué a las 7 y media y estábamos a 6 grados. Y no me puse a ir. Ah, bueno, sí. Y metió 3 goles. Vean el ejemplo. En mi portería, en mi portería. Pero el chiste es meter ahí. Imagínate, los de Honduras que están acostumbrados a un clima como de 30, 35 grados más o menos. Bájalos a menos 19. Son más de... De hecho, para la gente, o sea, y si ya se salieron mal. Se terminó suspendiendo, ¿no? Al final creo que abandonaron el partido. No, o sea, sí acabó bien. No, no lo vi. No, pues eran puros cubos de hielo ahí. No salieron. Leí mal entonces, pero... Yo sí estoy emocionado por el regreso del fútbol mexicano porque hoy es día de ir a apoyar a la América al Estadio Azteca y ver los 5 flamantes refuerzos de Solaris, ¿no? Hoy es día de ir a apoyar a la América, bajarse unas 5 carteras y unos 5 celulares. Ah, uno es honesto. No, es que la América tiene que remontar. Van en segundo lugar de la tabla. Sí. Otra vez. Pero bueno, vamos a los temas del día de hoy ya porque ¿pa' qué nos acabamos al julio? Vamos a hablar sobre el interés de Johan Vásquez que ha generado ahí en Italia su buen momento, por así decirlo, sus buenas actuaciones han despertado interés ahí por otros equipos y pese a que descienda, pues el futuro podría seguir siendo la serie. Ahorita vamos a hablar sobre eso, también vamos a hablar sobre Teun Will, que los que pues me siguen ahí en Twitter podrán haber visto que hablamos un poco sobre ese tema y pues ahorita les vamos a decir por qué podríamos decir que se estaría convirtiendo en el nuevo vetado de la Federación Mexicana, porque ya siguen los vetos y él podría ser una de esas víctimas. Ahorita vamos a hablar sobre ello y pues sobre su paso ahí en Italia, porque recuerden que esta semana se mandó un doblete y pues también hablaremos sobre Álvaro Dávila, nuestro querido presidente del Cruz Azul, que sigue sin superar la partida de Orbelín y de Luis Romo. Bueno, empezamos con lo de Johan, que Johan este, pese a que no jugó ningún partido inexplicablemente en la eliminatoria de México aquí en la reciente fecha FIFA, en Italia no han pasado por alto sus buenas actuaciones y aunque sí le ha costado todavía mejorar algunas cositas, se sabe que ahora se sabe que es un defensa que tiene talento y que tiene buen futuro y justo en esta semana Daniel Reyes, arroba barracuda y en Twitter nuestro conocido compañero y colea, pues él recuerden que cubre el fútbol de mexicanos ahí en Europa, vive hallazgo responsable, pues develó que tres equipos le siguen muy de cerca la pista a Johan, en caso de que el lleno a descienda y esos equipos serían el Sassuolo, el Atalanta y la Fiorentina, esto debía que les ha gustado el gran inicio de Johan en la serie, ustedes qué les parece, creen que sí son buenos destinos en lo personal, a mí el llegar a la Atalanta o la Fiorentina sería dar un buen salto en su carrera en tan poco tiempo y creo que incluso muchos estaríamos tristes o no tomaríamos a bien la noticia del descenso, pero viendo estas noticias creo que, pues bien o mal, una de las mejores cosas que le podría pasar en la carrera de Johan es que el lleno a descienda para que necesiten vender, tener esos activos, y ahí Johan pueda dar el salto a un equipo de media tabla o que pelea al menos Europa League en la Serie A, entonces yo creo que incluso hasta eso le podría resultar positivo dentro de todo lo malo que está viviendo la actualidad de su club. Sí, digo, ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, antes de que Barracudo dijera el nombre de los equipos, pues ya habíamos dicho que no iban a ser equipos de los que estén, de los Juventus, Inter, Milano, o sea, iban a ser equipos de media tabla para arriba y pues esos son, es una buena noticia, si desciende no creo que sea tan buena noticia para Pumas, porque evidentemente venderían a Johan Vásquez a un precio menor que si... Se mantiene, ¿no? Que si logran salvarse, ¿no? O sea, si logran salvarse, a lo mejor le pueden sacar unos 10, 12 millones de euros y si descienden, pues básicamente lo van a vender 1 o 2 millones de euros más caro de lo que se lo compraron a Pumas, ¿no? Entonces ahí a Pumas por el porcentaje que le queda, le conviene que el lleno a Noz no descienda. Es una buena noticia, el Atalanta es un muy buen equipo, o sea, ahorita está en puestos de Champions, no creo que terminen ahí, la verdad. O sea, creo que la Juventus los va a terminar por superar, la Roma no sé, pero ya con que entren a Europa League ya sería para Johan Vásquez una mejor vitrina que solo la sería, ¿no? Ya la Fiorentina y el Sassuolo, que es el otro equipo, ahí sí... La Fiorentina está peleando por entrar a la Conference, pero pues no, y el Sassuolo sí es de media tabla completamente, ¿no? O sea, la mejor opción sería para la Atalanta, pero ahí también habría que ver si tiene cabida en el Atalanta. Sí, y bueno, yo creo que la Atalanta sería uno de los mejores destinos, ¿no? Por nombre, por equipo, porque está puesto en los primeros puestos de la tabla, y también me parece que por sistema, ¿no? El equipo dirigido por Gasperini juega con una línea de tres defensas centrales, que es algo similar a lo que Johan Vásquez presentó con Chepchenko, ¿no? Que jugaban con línea de cinco, y Johan Vásquez era el defensa central por izquierda, ¿no? Aquí podría replicar lo que ya hizo en Genoa, y me parece que eso también le beneficia, ¿no? Porque parece que Johan Vásquez está todavía en un proceso formativo, y se está adaptando al fútbol de Italia, ¿no? Y me parece que estar más arropado, pues, le beneficia, ¿no? Tal vez el tenerlo como único defensor central por izquierda puede afectarle un poco, inclusive exhibirlo, ¿no? En algunos casos. Entonces, el Atalanta para mí sería la mejor opción, quizá también la más complicada, ¿no? Por el tipo de equipo que es, igual es más sencillo llegar a un Sassuolo o a una Fiorentina, que ahora mismo no están viviendo el momento que vive el Atalanta, ¿no? Aunque el tema, bueno, ya de hablar de eso, es que si Johan va a salir, tiene que salir un equipo, dar un paso adelante, ¿no? No hacer como todos los mexicanos que en su momento han salido, que muchos... Sí, pero ahorita cualquier paso que salga del tiempo es un paso adelante, ¿no? Sí, es a lo que iba, ¿no? La mayoría de mexicanos que han estado bien, muchos dan un paso, pero hacia el costado, es decir, cambian equipos similares y van perdiendo tiempo, y por ejemplo, pues no sé, el Tecatito Corona con el Porto que fue quedarse ahí, no crecieron y se les fue pasando el tiempo, se les fue pasando el tiempo, y pues ya ahorita que buscan cambiar ya están grandes, ¿no? En este caso, cambiar a la Atalanta sería dar un paso agigantado para lo del futuro actual de Johan, del futuro que viene, ¿no? No esperábamos que estuviera tan rápido en un equipo que esté peleando puestos de Champions League o de Europa League, y sí podríamos decir, chance y es difícil ganarle la titularidad ahí, pero si queremos pensar en grande, tiene que llegar esos equipos, y si en realidad es bueno, o si en realidad tiene potencial, ganarse la titularidad no debería ser ningún problema para Johan. La gran ventaja es que, por ejemplo, a diferencia del JJ, que va al Getafe, que no es un equipo importante, todavía está la especulación, ¿no? De que no tiene cartel allá y si no la arma, se tiene que regresar. En este caso, Johan ya tendría un año de experiencia, no llegaría de cero, o sea, ya sabría a qué le tiran la Serie A, ya conocería a la Liga, a muchos rivales, y en esto pues le puede ayudar. Yo creo que si hubiéramos dicho, llega de Pumas a la Atalanta, si dirían, pues sí está medio cabrón que se gane un puesto ahí, porque la Liga MX y después un equipo que pelea Champions Europa, pues sí es un paso muy agigantado, pero aquí ya tuvo el paso intermedio y hasta el momento pues no lo está haciendo mal. Y yo creo que lo que mencionas, ¿no? El tema de ganarse el puesto lo ha demostrado de buena manera, ¿no? Cuando él llega en su breve paso por Genoa ya ha tenido tres técnicos, ¿no? Eso también nos habla del mal paso del equipo, ¿no? No recuerdo ahora el nombre del primero, pero después llega Chepchenko y se hace de la titularidad, ¿no? Y ahora que llega Alexander Plessin, este técnico alemán, bueno, lo está poniendo como lateral por izquierda, pero bueno, también lo está tomando en cuenta para ser titular, ¿no? Entonces, cuando llega al Genoa, sabemos que no llega y juega inmediatamente, ¿no? Tiene un proceso y se va ganando su lugar, ¿no? Pero a partir de que se ganó su lugar no ha dejado ese puesto, ¿no? Entonces nos está diciendo Johan Vásquez que en su breve paso por Genoa ya tuvo tres técnicos y con los tres técnicos ya se hizo de su confianza y se la ha ganado y con los tres ha terminado jugando, ¿no? Eso también yo creo que habla del buen funcionamiento de Johan tanto en los partidos, tanto en los entrenamientos, ¿no? Que al final es lo que le da cabida para los partidos importantes, ¿no? Estás muteado, Juan. Ya lo sé, es para que estén atentos. Querías ver si estábamos atentos, lo sé. Exacto. Digo, eso de que Johan Vásquez esté jugando de lateral con este nuevo entrenador, a mí no me agrada, no me agrada nadita, nadita, nadita y ese podría ser uno de los temas por los cuales el Tata no lo metió a jugar, ¿no? O sea, porque ahorita Johan básicamente no sabe si es central o si es lateral y si estamos hablando de que la Atalanta juega con, o sea, podría llegar a la Atalanta, ¿en qué posición estaría llegando? O sea, si termina lo que resta de temporada con ese entrenador, con el Genoa, jugando de lateral, pues a lo mejor en el Atalanta ya no tiene cabida como central y como lateral a lo mejor no le sirve. Sí, e incluso es algo que aquí hemos hablado mucho, ¿no? Que cuando cambias o en las juveniles o cuando llegas a primera división y te prueban en otras posiciones es porque no estás llenando el ojo a tu entrenador en esa posición y le pasó incluso, o sea, eso también le puede pasar a todos y también es válido en algún punto porque en su momento al Tecatito también le pasó, o sea, ya tenía varios años en el Porto y de buenas a primeras lo pasaron a la lateral porque como extremo ya no convencía al técnico, ¿no? Y pues incluso yo creo que esto de la lateral es un arma de doble giro. Puede salir bien o puede salir mal. Vimos al Tecatito y al Tecatito le salió bien en el Porto y se volvió a ganarle un puesto en ese entonces en la lateral, se revalorizó y se convirtió en uno de los jugadores más valiosos de su equipo, si no es que el más valioso. O puede pasar que simplemente no la armen ninguna y el técnico... Y yo creo que por las características de Johan es complicado que llegue a cumplir de buena forma por la lateral, ¿no? Yo creo que es posición idónea en cuanto a sus características, inclusive físicas, ¿no? Los laterales los tengo ahora mismo como un jugador quizá más bajito, quizá más delgado, más rápido, ¿no? Cosa que Johan Vásquez no es rápido, tiene como el cuerpo y el físico de un defensor central, ¿no? Lo que es idóneo para él, porque lo he visto jugando por la lateral y pues para empezar, Johan Vásquez tiene un problema, ¿no? La salida de balón le cuesta muchísimo. Hoy tuvo muy poca precisión de pases, hoy tuvo el 45% de precisión de pases, acertó 15 de 33 y la salida de balón yo creo que es uno de los mayores problemas en cuanto a Johan Vásquez, ¿no? Le cuesta muchísimo sacar el balón y más pegado a la línea, ¿no? Que es donde ahora mismo lo está usando el técnico. Entonces, sí, es un problema y su físico no lo deja aprovechar esa posición, ¿no? No está hecho para la lateral, me parece. Sí, ahora también veamos que, pues, qué problema. Pues, Johan ya estaba teniendo minutos con el primer técnico, tuvo con Chechenko y también con este, ¿no? Eso está bien, pero también qué tanto te lleva a afectar el estar cambiando de técnico constantemente, ¿no? Incluso aquí en México lo hemos hablado, criticado a la Liga MX con esa poca paciencia que hay que también llega a afectar al desarrollo de los jugadores. Ahora yo digo, tener tres técnicos en tus primeros seis meses en Europa, pues también sí está muy difícil porque apenas te estás adaptando a la forma de trabajo de uno y puede ser que seas muy bueno, pero si un técnico trae otra idea, como en este caso, te tienes que volver a readaptar, tienes que volver a trabajar, porque si, por ejemplo, tal vez a Chechenko sí le gustaba cómo trabajaba el central y, pues, por eso lo tenía de indiscutible, pero llega este y le dice, es que a mí no me gusta esto que haces, estos recorridos, o esto que te dijo Chechenko para mí está mal y tienes que volver a empezar de cero. Entonces yo también creo que esto aquí en la lateral no es tanto porque no tenga talento, sino porque, pues, también estar cambiando de técnicos, pues, híjole, qué inestabilidad te ocasiona también, ¿no? Y no le favorece el sistema, ¿no? Porque Chechenko jugaba con línea de cinco y la posición idónea era de Johan Vásquez, el defensor central por izquierda en línea de cinco, ¿no? Ahora que juegan con línea de cuatro, con este director técnico que llegó hace unas semanas, pues ya no existe esa posición, por así decirlo, de central por izquierda en línea de tres y lo pone como lateral, ¿no? Y ha cumplido, ¿no? Me parece que el partido de hoy de Johan Vásquez cumplió, pero no está... Pero yo creo que en otra posición, bueno, en su posición de defensor central pase, yo creo que podría despuntar más, ¿no? Sí, y digo, el dato este que dice de su porcentaje de pases, ¿no? 45% es lamentable, es un porcentaje... Es de 33, o sea, menos de la mitad. Sobre todo si estamos hablando de, por ejemplo, poniendo un simi, ¿no? De un central que habilitas como lateral. El Cata Domínguez con selección, el Cata Domínguez casi no equivocó pases. O sea, eso sí te habla mucho de por qué a lo mejor no les está convenciendo a los entrenadores de... En su juego de Genoa contra Udinense, que igual jugó como lateral, tuvo 10 de 20, 50% también. Exacto, o sea, es que es muy bajo. Es muy bajo, es un porcentaje muy bajo. Si tú ese porcentaje lo quitas de la lateral y lo metes a la central, estamos hablando de que esos balones que está perdiendo te generan demasiado peligro, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales de repente cuando llegó no jugaba, empezó a ganarse la titularidad porque, y aquí lo dijimos, era la desesperada del entrenador. O sea, estaban perdiendo todos los partidos y había que moverla y había que intentar cosas nuevas. Llegó Shevchenko y con línea de 5, o sea, bueno, con línea de 3, lo metían. Pero si Shevchenko hubiera jugado con línea de 4, la pregunta es, ¿Johan Vázquez hubiera jugado? A lo mejor no. Ahorita ese entrenador le está dando la oportunidad como lateral, porque a lo mejor, como decía Alex hace rato, como central, a lo mejor no le está dando lo que el entrenador busca. A lo mejor el entrenador busca jugar teniendo salida con balón controlado o una salida segura y Johan Vázquez no lo es. Con ese porcentaje de pases no lo es. Aquí en México te lo están pintando como el mejor central de México. Espérense, no es cierto. O sea, dejen de mentir. No es cierto. No es el mejor central de México en este momento. Así juega en Italia. Por algo lo están poniendo de lateral. Hay que ser objetivos. O sea, ahorita estoy viendo un video que retweetaste Julio donde se barra un pase filtrado, pero ¿en qué terminó esa jugada? ¿En qué terminó? Porque cortan la jugada. No, y es que Johan es un futbolista joven, ¿no? Ahora mismo no es el mejor. Exacto, pero cortan la jugada convenientemente cuando pierde el balón. O sea, no te ponen la jugada completa de en qué terminó el balón. Sí, cortó un balón. Ajá. Y esa es su chamba. O sea, no hizo algo extraordinario. Hizo su trabajo. Y este es el mismo tema de las estadísticas, ¿no? Que incluso aquí lo hemos dicho. Porque puede ser que, por ejemplo, tenga o mejore su porcentaje, ¿no? Y de repente mañana salga que tiene, tuvo 95% de precisión en sus pases. Pero es ahí donde entra todo el contexto. Ah, sí, pero hay que ver todo el partido. ¿A dónde fueron esos pases? No, pues de ese 95% de precisión, el 80% fue hacia atrás. O sea, no te está aportando nada. En realidad estaba yendo a la segura y no te está arriesgando. Entonces, eso también es lo que no me ha gustado o lo que no me parece de las estadísticas o lo que vemos en Twitter. Porque muchas veces se saca de contexto. Son como los nuevos highlights, ¿no? Que incluso lo hemos dicho. En highlights hasta tú y yo podemos ser, pues, Messi, si queremos. Y digo, mira, ahorita estoy viendo el Twitter de el Triuniverso, ¿no? Y pone la pregunta. El mejor central de este momento. Y pone estadística. Cinco despejes. La verdad es que no es nada asombroso cinco despejes, ¿no? Pero deja eso. Cinco de doce duelos ganados. O sea, lo superaron más de la mitad de las veces. ¿Cómo me puedes decir que el mejor central es superado más de la mitad de las veces de los duelos que tiene? O sea, perdón, pero es a veces ya nada más hacer las cosas por querer generar tráfico y ganar. O sea, un pase clave. Un pase clave jugando de lateral. O sea, si juegas de central, te creo un pase clave, pero de lateral. Y uno de los tuiteros le responde que no jugó de lateral. Y hay otro que le contesta este. Sí, pero su posición natural es central. La pregunta sigue. Pues no, si ya no estás jugando de central, ¿cómo puedes hablar que eres el mejor central si estás jugando de lateral? Es absurdo. Por donde lo veas es absurdo. O sea, yo se los he dicho. Tengan calma con estos chavos. No es que Johan Vázquez sea malísimo. No es que sea un petardo. No, va bien. Va iniciando. Lo que decías de la Atalanta, ¿no? De qué tanto le podría costar trabajo jugar en el Atalanta. Para mí el paso ideal de Johan Vázquez sería Genoa, Sassuolo o Fiorentina. Uno de esos. Y subirlo a Atalanta es un escalón muy grande. Va a ser banca. Va a ser banca. El defensor central por izquierda del Atalanta es José Luis Palomino. Es un argentino de 32 años que evidentemente ya tiene experiencia en la Serie A y en el fútbol. Y Johan Vázquez es un futbolista que va iniciando. Y el Atalanta hasta hace algunas temporadas y lo sigue siendo. Sigue siendo uno de los equipos más importantes de Italia. Yo casi, casi te puedo apostar aquí si Johan Vázquez llega a la Fiorentina o al Sassuolo. En dos temporadas te lo ficha Real Madrid, Milan, Manchester City, Manchester United. ¿Por qué? Porque ya van a ser dos o tres años de experiencia real, de haber mejorado, de haber... Claro, si Johan crece hasta el momento, si de la central ya te lo mandaron a lateral, te habla de que no ha habido una evolución en su juego, sino que sigue con los mismos errores, que sigue con las mismas deficiencias y que el entrenador le ve cualidades para ser titular, pero no la central. A lo mejor de lateral se equivoca menos y te puede ayudar más, ¿no? Como dicen, ponlo donde menos se estorbe. Es lo que siempre he dicho del Cata. Pon al Cata Domínguez donde menos se estorbe. Donde menos se estorba es de lateral. Y de lateral te funcionó muy bien en el partido contra Panamá, ¿no? Como central sabemos que pierde todos los duelos aéreos, le ganan muchos balones, pero a lo mejor de lateral te sirve. Lo mismo con Johan. A lo mejor vamos a perder un central, pero vamos a ganar un lateral decente, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas por ese lado. Yo en lo personal, digo, cualquier movimiento que sea no quedarse en el lleno en estos momentos, sería bueno siempre y cuando no vaya un equipo que vaya a pelear por no descender. Y que se encuentre en la misma situación, ¿no? Sí. Y en este caso incluso, pues, yo iría tal vez por Atalanta por el tema de competencias. Al final, recordemos que esto ha beneficiado mucho a los mexicanos que están allá. Tener tres competencias a la vez significa una rotación y yo creo que... O sea, en realidad no tanto. O sea, ve a Lainez. O sea, tiene tres competencias y ni así juega. Pero pues Lainez ya era un tema, pero cuando empezó la Copa del Rey, ahí era titular. Y contra equipos de tercera división. O sea, también lo que le puede favorecer a Johan Vázquez es la mala posición de Genoa, ¿no? El muy probable descenso. Eso hará que Genoa se tenga que deshacer de quizás sus cartas más fuertes y de los más vendibles. Sí, de siempre en Serracio, sí. Y a lo que iba, pues, ya reforzando ese punto de Javán. Como dice, también no ver que todos los tres destinos para mí son buenos. Uno en la Atalanta tal vez no va a llegar a ser titular, pero va a aprender mucho ahí con Gasperini porque es un magnífico entrenador y he visto que ha sacado a muchos jóvenes también adelante. Es buen formador. Si tienes talento te termina de formar y creo que eso sería muy bueno. La Fiorentina, pues, el tema de que, pues, tendría un poquito más de chances de jugar y, pues, allí van a pelear, jugar Conference League o Europa League. No, no va a estar en Champions y en el caso del Sassuolo lo que veo es que ahí sí va a ser titular, ahí sí podría jugar sin ningún problema y la ventaja del Sassuolo es que ya es un club que por lo regular exporta a otros equipos grandes de Italia como el reciente Locatelli, ¿no? Que fichó por un equipo grande. Ajá, entonces, cualquiera de estos tres equipos al final, si eres bueno, vas a ser titular. Puede ser que en Sassuolo y Fiorentina sea un poquito titular más rápido, pero pues, si de plano no tiene el nivel como lo que estamos especulando en estos momentos, va a terminar siendo bancas y este en la Atalanta, en la Fiorentina, o en el Sassuolo. Johan Vázquez tiene muchísimo potencial, muchísimo potencial. Lamentablemente, de México se fue con muchas, muchas carencias, con muchos vicios, ¿no? O sea, eso, insisto, eso de los pases, de que pierdas más balones de los que ganas, de que tus duelos te superen más veces de las que ganas, güey, a mí eso no se me hace un partidazo como lo están tratando de vender hoy. Partidazo porque quedaron 0-0. O sea, aguante, ¿no? De hecho, le alugaron un bol a la Roma. De nuestras cuentas, al final, de las cuentas de México, que al final, lo sabemos, siempre se dedican a ser parlistas, ¿no? De pronto, y aquí yo insisto, el hecho de sobrevalorar al futbolista mexicano le termina por hacer daño al futbolista mexicano, ¿no? Hoy, ahora, después de que no jugó con selección mexicana, y eso también, aquí, ojo, el Tata Martino no va a hacer cosas para perder porque evidentemente su puesto está en juego, su reputación está en juego, o sea, más allá de que le indemnicen y se pueda volver más millonario de lo que ya es, hay una reputación que como entrenador tiene que cuidar. Ser despedido a falta de tres partidos y en el año mundialista de un país que siempre va a mundial, que siempre pasa a octavos de final, sí le pega y creo que el Tata evidentemente no va a hacer cosas para perjudicar a la selección mexicana porque perjudicaría su trabajo, no le conviene. Empezando por ahí, ¿no? ¿Qué hizo Johan Vásquez en los entrenamientos previos a esos tres partidos para ganarse un puesto de titular? ¿Cómo trabajó? Eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Lamentablemente no tenemos acceso a ver los entrenamientos de la selección para ver si realmente los que jugaron mostraron más ganas, mostraron más disciplina, mostraron un mejor nivel, se equivocaron menos. A lo mejor en los entrenamientos el Tata lo consideraba o en un entreescuadras lo veía y veía que perdía muchos balones. Si nosotros vimos cómo sufrimos contra Jamaica, contra Costa Rica y contra Panamá por perder balones en zona defensiva y que nos agarraban mal parados, imagínate si metes a Johan Vásquez que tiene un porcentaje de acierto de pases muy bajo. Eso es lo que la gente tiene que empezar a analizar. O sea, yo aquí se los dije, el Tata no va a arriesgar. ¿Por qué? Porque México tiene que ir al Mundial sí o sí. Va a meter a los jugadores en los que él crea que se van a equivocar menos y fue lo que pasó. Metió a los que se iban a equivocar menos y le resultó siete de nueve puntos es una muy buena cosecha aunque no les gusta a muchos porque ya metió gol el Alali porque este ¿cómo se llama? Sí, sí. No es está buena esa Mohamed Zani al 53, Monterrey abajo 1-0. Sí, o sea, por el hecho de tu objetivo principal es ir al Mundial, no jugar bonito. Jugar bonito ya es en el Mundial y es su trabajo, ¿no? Es cumplir con su trabajo y cumplir con su trabajo es ganar, ¿no? Y va a hacerlo a todo con quien lo tenga que hacer. Exacto. Entonces, digo, no te va a meter un jugador que tiene un porcentaje de pases muy bajo. Sobre todo en la defensa. Inclusive su competencia era complicada, ¿no? Porque, bueno, Héctor Moreno ya es un jugador de cierta edad pero, bueno, Héctor Moreno en algún momento tuvo un pico de rendimiento muy alto, ¿no? Estuvo jugando en la Eredivise, estuvo jugando en la Liga Española y, bueno, ya al final de su carrera termina yendo a Qatar, me parece, pero, bueno, ya sabemos que es por otro tipo de temas, ¿no? Y Johan Vázquez es central por izquierda, Héctor Moreno es central por izquierda y Héctor Moreno yo creo que una de sus máximas fortalezas es la salida de balón de ofrecer, ¿no? Cosa que ahora mismo Johan Vázquez no te ofrece de la misma manera que Héctor Moreno, ¿no? Y el otro que jugó fue Néstor Araujo que jugó por izquierda en Celta de Vigo también. Néstor Araujo ahora mismo es central por izquierda en Celta de Vigo entonces realmente tenía sentido el que Johan Vázquez no fuera ni la primera ni la segunda opción puesto que estaba Héctor Moreno que por izquierda es el mejor central que se tiene ahora mismo y ya que no está Héctor Moreno pues le das la oportunidad a Néstor Araujo que juega por izquierda en el Celta de Vigo no desconoce la posición donde ahí sí no estoy tan de acuerdo fue en que jugara César Montes que ese güey sí es malísimo malísimo ese sí es malo ese sí te puede decir que es malo pero lo de César Montes no va más allá porque ¿qué otro defensa diestro había? el Cata pero el Cata estaba de lateral ¿no? por la ausencia de Sánchez y del Chaca ¿no? es que no pero Montes ¿contra quién jugó Montes? ¿contra Costa Rica? contra Costa Rica y contra Panamá es que no contra Costa Rica jugó junto con este Moreno y sí como dices no había otro central diestro más que el Cata pero creo que el Cata no salió ni a la banca ese partido la verdad no me acuerdo o sea el único de lo que sí te podría discutir con el Cata es lo de Montes ¿no? a lo mejor tienen un nivel similar pero lo que sí es cierto es que a lo mejor Montes se equivoca menos en la salida ¿no? a lo mejor ¡uy! casi empata Montes tiene otro tipo de errores ¿no? de colocación y eso pero al ser muy alto también te va a ganar muchos duelos aéreos ¿no? entonces creo que ese también es una desventaja de Johan no es tan alto sí exacto y bueno ya para terminar el tema de Johan ¿dónde les gustaría verlo en alguno de estos tres destinos o pues quedarse en el Genoa incluso mira si desciende el Genoa yo Sassuolo o Fiorentina ¿no? o sea sobre todo para que su progreso siga en crecimiento porque si tú lo llevas a la Atalanta ya va a ser exigencia total y ahí el entrenador por más que desarrolle jugadores si tiene muchos vicios si tiene muchas carencias si pierde mucho el balón no va a jugar y al entrenador con la presión que va a tener de Champions de Copa y de Liga pues no se va a tomar el tiempo de estar como niño chiquito a ver corrige esto corrige el otro pues no entonces lo más fácil va a ser sentarlo yo prefiero que se vaya un equipo como Sassuolo o Fiorentina donde probablemente no van a jugar torneos europeos la siguiente temporada pero donde va a haber más calma y más tranquilidad para trabajarlo para desarrollarlo para que Johan crezca o sea Johan estoy seguro que crecería más con menor presión a con mayor presión y a lo que iba ¿no? de esos partidos y de que si se les llega a subir el humo y todo eso le estuvo dando likes a tweets donde decían que lo hicieron viajar a lo güey ¿no? ahí se habla de que Johan Básquez pues ya está perdiendo un poquito el piso o sea se autocrítico y ¿por qué no jugaste? ¿qué estás haciendo mal en los entrenamientos con el Tata y qué estás haciendo mal en Italia para que no te consideren como titular? a mí me gustaría verlo de titular en selección sí pero en el mundial yo creo ahorita si te equivocas Panamá te hubiera vacunado Costa Rica te hubiera vacunado Jamaica si Jamaica aprovechó un error en defensa en un tiro de esquina ahora imagínate en una jugada en desarrollo o sea entonces creo que hay que ser analítico no es que Johan sea malo tiene todavía mucho por crecer todavía le faltan muchísimas cosas muchísimas el que diga que es el mejor central del momento la verdad no no lo es la verdad es que no lo es lo de Johan es fácil si se aplica puede ser buenísimo y incluso uno de los titulares indiscutibles de la selección por muchísimos años pero en la actualidad pues está todavía en ese proceso incluso de adaptación a la serie que record yo siempre he dicho son mínimo un año o seis meses a un año en lo que se en lo que se adaptan aquí lleva menos de un año entonces pues al final como lo que siempre hemos dicho tiempo al tiempo y si Johan es bueno lo va a ir demostrando pasando el tiempo hoy por hoy todavía no es el mejor central mexicano como te lo quieren vender mucho porque incluso en el Genoa ni siquiera está jugando de central así de fácil y bueno pasando al siguiente tema para los que no han visto ahí en nuestras redes de un Will que volví a anotar ahí con la sub 19 del del SPAL el mexicano fue titular en la derrota de SPAL 4 a 2 contra el Napoli que si se meten a Transfer Market lo pone como 4 a 1 pero en el partido fue 4 a 2 y Teun anotó dos goles se mandó un doblete fueron sus primeras anotaciones ahí en el equipo de Primavera en total lleva 11 goles y 5 anotaciones perdón 11 partidos y 5 anotaciones una asistencia en 776 minutos que creo que no es nada mal para un jugador que venía de no jugar en toda la desde el inicio de la pandemia ahí en Holanda que se quedó sin equipo y que llegó a inicios de agosto a este a este cuadro ¿no? ahora el tema aquí es que por ahí nos estábamos preguntando que por qué Yogan no fue convocado a las últimas convocatorias perdón Teun no fue convocado a las últimas convocatorias de las selecciones juveniles en este caso la sub 21 si otros jugadores que no tuvieron actividad o parón de liga pues siguieron siendo llamados ¿no? entonces por ahí alguien de de la selección incluso algún conocido de la prensa que cubre a la selección buenas fuentes nos estaban comentando que a Teun al parecer lo han vetado porque no lo piensan llamar hasta que no cambie de representante literal me ponen a Teun no lo están llamando por culpa del representante aunque no lo creas esa es la razón y pues el motivo de por qué el representante está peleado con la selección es porque estuvo tratando de convencer a juveniles a través de Teun de que estos jugadores firmaran con la agencia de Teun esto no le gustó a los otros representantes obviamente y a los directivos de la selección y pues la más fácil fue decirle a Teun mientras tú llegas a ese representante no vas a estar aquí con la selección eso explica por qué no fue a la última convocatoria ahí en Marsella ustedes qué opinan porque igual algunos ahí estaban diciendo de que no pues es que no ha demostrado nada en selección acaba de llegar a este equipo y tiene dos goles apenas en liga no tendría por qué estar en la sub 21 si no ha demostrado y bueno ustedes creen una para empezar Teun debía ser llamado aunque la última convocatoria fue cuando él ni siquiera estaba teniendo actividad en el SPAL estaba recién llegando ahí por octubre recordemos que esa convocatoria fue en Marbella y otra qué tan ridículo pues el accionar de los directivos mexicanos ¿no? y paréntesis se viene el segundo coraje de Habán en la grabación digo honestamente sabemos que el fútbol mexicano está lleno de intereses sabemos que los intereses de los representantes en la selección son muy altos son grandísimos si hay representantes y eso dicho por jugadores uno de ellos el bojo bautista que mandan en la selección que incluso piden dinero a los jugadores para que vayan a mundiales a torneos internacionales a convocatorias eso lo sabemos está probado por los mismos jugadores que lo han salido a decir o sea no es un secreto a voces el hecho de que se trate de llevar a otros jugadores por medio de un jugador a lo mejor no es muy ético que digamos pero todo mundo lo hace todos los representantes lo hacen todos los representantes utilizan a sus jugadores en insignia para tratar de jalar jugadores machavos otros jugadores o sea no crean que no crean que los representantes tienen como que su telemarketing de estar o su equipo de trabajo para estarle llamando a cada jugador y no no lo hacen siempre es por medio de otros jugadores o sea el que te diga que no es un sinvergüenza la verdad ¿no? dos si es un tema entre representantes ¿qué carajos tiene que ver la federación mexicana de fútbol? ¿no? la selección nacional y ahí es donde vemos porque siempre llevan a puro jugador de León siempre a puro jugador de Pachuca siempre llevan a los ahora de grupos Legui ¿no? o sea es corrupción siempre llevan a los que les conviene y a los que les va a dejar una ganancia económica ¿no? un incentivo ¿no? un premio ahí o hay arreglos siempre hay arreglos sobre todo en las selecciones juveniles ¿por qué? porque son a las que menos atención les pone la gente por lo menos hasta ahora ¿no? antes a la gente le valía tres pepinos quién era convocado cómo quedaban los amistosos este quiénes jugaban quiénes no jugaban jugaban bien o jugaban mal cuántos mundiales sub-20 no vimos con delanteros que no metían un solo gol que revisábamos sus estadísticas en la liga y tenían uno o dos goles en la liga sub-20 y eran titulares de la selección mexicana sub-20 e iban a mundiales sub-20 ¿no? y veías de qué equipos eran grupo Pachuca incluso perdimos a uno de los grandes prospectos o uno de los jugadores con más potencial aquí de la zona con Cacá por no decir Pepi por tener a un delantero que todavía ni siquiera ha demostrado nada ni siquiera en la liga de expansión entonces exacto esa es otra creo que creo que por ese lado ahorita creo que van a cambiar un poco las cosas estas selecciones juveniles se están volviendo cada vez más más visibles o sea cada vez están generando más hype por decir de alguna manera cada vez hay más personas interesadas en ver a quién están convocados sobre todo por este tema y que lo hablamos el otro día en Twitch creo que fue lunes de decir lo poco que están aprovechando el talento mexicano que juega en Europa bueno en el extranjero como tal tanto Sudamérica como Europa en total tenemos alrededor de 30 que juegan tanto en Sudamérica como Europa de los 30 a cuántos están aprovechando en la actualidad solo uno que es Marcelo Flores y que sabemos que también es por intereses comerciales y por presiones de su papá Marcelo jala mucha gente si tú no llamas a Marcelo ahí sí la gente se va a preguntar oye ¿por qué no lo estás llamando? y también Marcelo ayuda a que se esté ganando ese hype en parte y desinteresadamente y a favor de México si tú me dices que no es un tema comercial Marcelo vino a una concentración sub 20 para partidos administrosos contra Costa Rica y ya tuvo una firma de autógrafos con fans de una marca ¿no? entonces si no es un tema comercial explíquenme ¿qué es? ¿no? ¿quién patrocina a la selección mexicana? ¿quién le hace el uniforme? es esa marca ¿no? ¿quién patrocina a Marcelo? ¿no? entonces si te das cuenta que de repente si hay intereses comerciales y todo eso para hacer convocatorias que Marcelo tiene bien ganada la convocatoria a la sub 18 sí porque esa es su categoría y ahí es donde debe de estar ahí no hay tema pero ¿por qué lo traes si a los 18 años ya lo mandas a firmar autógrafos? eso es lo que no está bien ese es un mal manejo si en ni en el Arsenal lo hacen incluso en su momento el mismo padre cuando teníamos pláticas con él o con terceros decía no es que ahorita no va a dar no va a dar entrevistas porque lo están cuidando y ahora ¿dónde está eso? ¿no? porque al final Marcelo todavía esas pláticas no son de hace años ya se olvidaron esas declaraciones de que no lo deben de hacer entrevistas y todo esto para que se le suba ahorita ya entró en el terreno de la selección mexicana y del dinero y del negocio no sé qué tanto ese tipo de eventos le puedan perjudicar a Marcelo en el Arsenal porque no creo que el Arsenal esté muy contento de ver que ellos lo están cuidando mucho para que no se le sube y que viene a México y firma de autógrafos y entrevistas y por aquí y por allá con decirte que ahí tenemos a un mexicano y que que fichó en un club europeo de una liga top 5 en en Europa ¿no? pero que nos fue el que les mandé pero bueno el que mandó Julio apenas pero no lo hemos publicado porque cuando ya lo iba a subir el mismo agente me dijo todavía no hay que subirlo porque aunque ya está el contrato y todo el mismo club como tiene menos de 14 años nos han prohibido que subamos publicaciones dice o sea de ahí está el contrato y dice ya cuando tenga la ficha pues ahí va a estar pero aquí en Europa este es diferente dice aquí en México pasa todo lo contrario dice otro caso muy claro de eso ¿qué pasó con este Sebastián San Martín? ¿no? era titular en la Real Sociedad Juvenil era de los importantes ¿no? de pronto da una entrevista a la cual no le permitieron dar a la cual no se platicó con el club y terminó saliendo del club y terminó congelado ¿no? o sea entonces creo que esto sí le podría hoy o fue hoy o ayer no ayer jugó el Arsenal en el Sub-23 Marcelo salió ayer pero no jugó contra el Chelsea ganaron 3-1 y no jugó ¿no? o sea podrán decir que el viaje y lo que sea no no jugó o sea puede que esto le afecte o sea puede que este tipo de temas comerciales de estarlo exponiendo ante la gente y todo eso al Arsenal no creo que le guste mucho o sea sobre todo en Inglaterra en Inglaterra cuidan mucho a las jóvenes promesas los cuidan demasiado para que no se vuelen para que no pierdan piso para no perder jugadores que no se queden en el camino jugadores que pintan para ser muy buenos ¿no? porque si es una inversión muy grande la que hacen los clubes para desarrollar a los jugadores como para que por una estupidez ¿no? de que al chavo ya se le subió el piso se subió al ladrillo lo que quieras perder una estrella y perder inversión de millones de euros ¿no? entonces no creo que esté bien eso lo de T1 es una estupidez o sea de verdad es una estupidez que si es por un tema de pelea entre representantes sabes que güey o sea neta tu federación no tienes nada que hacer ahí no tienes por qué meter tu cuchara es un tema de particulares como tal y tú convoca a los mejores punto de 30 estás convocando solo a uno pero estás desaprovechando una gran generación de futbolistas y si vas a salir a decir que es que pues no ha marcado la diferencia que ya ha venido y no ha hecho nada pues entonces tendrías que hacer un poquito congruente y no llamar también a los que siempre llamas y que no y siguen sin hacer nada porque yo creo que si ese es el parámetro para decir que te uno va a la selección mexicana juvenil más de la mitad de esos seleccionados juveniles tampoco deberían de estar y tan solo el último caso que recuerdo fue Paolo Irizar que durante años estuvo convocado en selección mexicana juvenil y nunca demostró algo para estar ahí entonces no salgan también a decir que pues es porque no marca la diferencia que no es como que no lo llama la selección porque claramente sabemos que pues no es por eso porque si fuera por no marcar la diferencia muchos no estarían ahí en esas en esas convocatorias sí sí exacto o sea es un tema de intereses ahí sí es intereses no hay más ahí te das cuenta que no es un tema deportivo sino es un tema de intereses claro pero de verdad está mal y es una de las cosas que para los que siguen diciendo que están haciendo las cosas muy bien en federación no es cierto las están haciendo peor que nunca peor que nunca y este ¿cómo se llama? el tema aquí es no lo convocas porque su representante se quiso llevar a otros jugadores a ti federación ¿qué te importa? ¿cuál es tu interés ahí? ¿no? o sea ¿cómo por qué la federación se tendría que equivocar con eso? para empezar en segunda sí ayer vi que te estuviste peleando con Luis Herrera ¿no? porque te decían que tiene un gol es que no hace diferencia o antier ¿no? digo vamos a recordar ¿no? cuando Teun jugaba en Holanda y tenía el contacto cercano con Barracudo tanto Luis Herrera como todos ellos hablaban muy bien de Teun ¿y por qué no lo convocan? ¿es que tiene que ser convocado? ¿es que ya va a debutar? ¿es un jugador? o sea también en los medios de comunicación hay intereses ¿no? si es tu amigo si es conocido de alguno de tus amigos hablas bien si de pronto ya no es tan cercano el contacto pues entonces ya lo criticamos vamos a recordar que Teun Wilke viene de más de un año parado por el tema de la pandemia en Holanda sí se suspendió el torneo juvenil no hubo partidos entrenaban por separado y es más Teun se la pasaba básicamente en otros países para tratar de no estar encerrado porque en Holanda sí estaban encerrados entonces llega al SPAL apenas tiene menos de seis meses jugando con este SPAL en una liga nueva en una competencia completamente diferente a la que jugaba en Holanda en un nivel muchísimo más alto y ya se ganó la titularidad en el SPAL ya es de los jugadores importantes del SPAL como dice Alex tiene cinco goles en once juegos tres goles fueron en copa ¿no? como sea fue en copa y metió tres goles que le ayudaron a su equipo a avanzar de ronda o sea fue importante y determinante en esa eliminatoria con el en liga sigue siendo titular da asistencias genera ocasiones de gol está metiendo goles o sea yo quisiera preguntarle a Luis Herrera ¿cuántos partidos de Tiún Wilke ha visto con el SPAL ¿cuántos ha visto para que él diga que no está pesando? ¿no? que no está siendo importante porque pues digo yo también te puedo decir que Marcelo Flores en los partidos de México no fue importante no metió gol no dio asistencias no fue importante pero no vi los juegos a lo mejor Marcelo te generó muchas jugadas te generó muchos espacios pero no metió gol o no dio asistencia por una circunstancia a otra ¿no? pero lo hizo muy bien o sea no puedes no puedes hablar de que un jugador es bueno o malo sin verlo que es mucho de lo que y lo he platicado esto con Alex Luis Herrera Martín del Palacio son muy buenos hablando de temas deportivos de los que sí saben ahí la verdad son unos maestrazos porque cuando te hablan de temas de los que sí están como por ejemplo cuando hablaron del tema de Mbappé con Real Madrid ellos siempre dijeron que no iba a llegar a Real Madrid hasta que llegara libre ¿y por qué? porque lo sabían porque investigaron ahí sí son la verdad y respetos pero cuando hablan de futbolistas juveniles que están en Europa no tienen idea porque no les interesa la realidad es que no les interesa ver dónde juegan si juegan si no juegan porque o no tienen el tiempo o tienen otras prioridades que estar viendo sus partidos muchas veces les preguntaban sobre Alex Padilla y lo confundían con jugadores de otros países o de otras ligas y es así de juega en el Athletic de Bilbao ¿a qué más estaba jugando en tal equipo? no, no es ese ese es otro jugador entonces muchas veces opinan para generar tráfico para generar cierta polémica para ver que están metidos en el tema pero en realidad no están metidos en el tema o sea no puedes decir que un Wilke no está funcionando en selección cuando lo dejaron de llamar antes de la pandemia o sea tiene dos años sin ir a selección ¿cómo va a pesar en selección si no ha ido a selección? o sea hay que ser honestos en eso o sea yo no me voy a poner a hablar de un tema del que no sé nada más por hablar no ¿para qué? o sea yo siempre he sido honesto cuando me hablan de un jugador y yo no lo he visto jugar sobre todo cuando Alex habla de un jugador que descubrió en Eslovenia o algo así yo no te digo es un jugadorazo porque juega en Eslovenia pues no y digo güey la neta no lo he visto jugar hay que esperar a encontrar videos o algo así para ver si juega bien o no o sea no te digo no ese güey no vale la pena porque a lo mejor es un güey que juega en Eslovenia y sí vale la pena pero como juega en Eslovenia lo menospreciamos ¿no? en ese caso con Teo no es lo mismo se está jugando una segunda división de bueno está jugando en la primera división juvenil de Italia ¿no? porque el SPAL está en primera división juvenil no está en la segunda está en primera y es uno de los prospectos que tiene el SPAL para subir a primer equipo la siguiente temporada entonces la verdad insisto son chavos hay que darles tiempo y hay que respetarles el proceso que merece estar en selección sí ¿por qué? porque juegan en Europa porque juegan un nivel muchísimo más alto del que hay aquí en México de los que están aquí al final o sea no me puedes decir que un futbolista de la sub 20 de la liga sub 20 de México tiene un nivel más alto que uno de la liga primavera de Italia o sea perdón pero no pero pues no sí y bueno pues a ver qué pasa con lo de Teun Wilke esperemos que pues al final yo creo que deberían de limar esas perezas porque al final igual si algo dijeron es cierto es que no entraría en planes de Holanda a corto plazo tal vez si algún día la llega a romper pero yo creo que este proceder de la federación de ah pues haces algo mal y te vas bloqueado o te vas vetado hasta que cambies de representante es algo no no entraría en planes de la selección de Holanda ok para qué quieres que entre en planes en la selección de Holanda para que te lo ganen yo estoy diciendo entre todo lo malo yo no quiero que entre en planes no exacto pero o sea la gente que dice que no tiene nivel para Holanda para qué quieres que tenga nivel para jugar en Holanda para que te lo ganen para que quedes otra vez como tonto porque es claro que si tuvieras nivel para jugar en Holanda no estaría jugando aquí con México con estos tratos Holanda ya le hubiera dicho tienes nivel ven que a mí no me importa que tu representante se te lea con otros los hermanos Williman Alex Padilla los hermanos que están en Noruega o sea estamos hablando de 6-7 futbolistas que si tienen nivel para jugar otra selección y que están jugando para otra selección ¿por qué? porque aquí en México se les menosprecia no los tratan bien no les muestran respeto no los tratan con seriedad entonces si tuviera el nivel para jugar en otra selección estaría en otra selección o sea en serio no digan tonterías no hay un solo Pepi está jugando en otra selección porque en México no se les respetó ni en el proceso pasado ni en este proceso o sea dejémonos de tonterías si tienen la oportunidad de jugar en otra selección se van a ir a jugar otra selección porque allá si lo respetan allá si les respetan procesos allá si les muestran interés allá si los llevan como los deben llevar y no como aquí en México o sea ya en serio eso de que es que no tiene nivel para otra selección o sea perdón tenemos a un Funes Mori que no tiene nivel para selección de Argentina y ahí estamos justificando que no funciona con la selección mexicana o sea seamos serios seamos serios en ese tema sí sí exacto y pues bueno ya pasando al último tema antes de despedirnos ahí mi querido Prezi el Álvaro Dávila que es ídolo de muchos porque trajo como a 10 refuerzos que varios eran banca en otros países jugadorazos o que venían sin jugar sí exacto pero es un maestrazo para las las negociaciones pues volvió a hablar sobre lo de el tema de Orbelini Romo que para él ya se creían prácticamente Cristiano Ronaldo y Messi lo que dijo apenas en una entrevista es que hablé con ellos muy poco para empezar ahí está un punto malo si quieres renovar a un jugador o retenerlo pues no hablas con ellos muy poco ¿verdad? exacto siempre dijeron que todo quería que fuera visto con sus representantes y con ellos sí me enojé mucho por momentos desagradables en especial con el representante de Orbelini como equipo e institución no nos merecemos que se priorice que estos señores que están en medio quieran ganar más dinero que el jugador y que les estén lavando el cerebro con eso de irse a Europa o sea así como como lo están escuchando que no sólo el dinero les molesta que prioricen el dinero sino que le laven en el cerebro a los jugadores de que se tienen que ir a Europa así es como la opinión de uno de los presidentes de uno de los equipos pues nos gusta o no más importantes de México esto es lo que opina ¿no? meterle la idea a un jugador de que oye vete a Europa estás para Europa pues es lavarle el cerebro ¿no? como si fuera algo malo decirle a Orbelina Romo de güey aquí te vas a estancar vete a crecer ahí a Europa te mereces ir a Europa para y que lo da como es que les están lavando el cerebro al igual que en el tema de T1 un común denominador ¿de representantes? claro claro o sea el representante hace su chamba y evidentemente su trabajo es la mejor opción para el jugador y ganar dinero evidentemente o sea ningún representante va a trabajar o que Álvaro Dávila trabaja gratis en Cruz Azul pues no trabaja en Cruz Azul porque le ofrecieron un muy buen contrato y Álvaro Dávila al final se va a ir de Cruz Azul y lo que le va a importar es su futuro no es como que esté velando siempre por los intereses del club o sea todos los directores deportivos presidentes que andan de clubes en clubes no es porque digan es que lo hago por el equipo más bien es por su futuro si mañana llega otro equipo y le ofrece el doble de lo que está ahí en Cruz Azul no va a decir me quedo con Cruz Azul por amor a la institución y es más de lo que ya hemos hablado el hecho de esta mentalidad de hace muchos años por parte de los directivos y si lo dice este de Cruz Azul muchos más de México si no es que la mayoría deben de tener esa misma mentalidad y esa misma forma de ver las cosas por muchos temas el tema económico que el vender jugadores dentro del mercado local es un negocio redondo para todas las partes implicadas y todo esto muchas veces para el jugador ni siquiera es el tema económico ir a Europa simple y sencillamente es un sueño quererse ir a vivir a otro país a otra ciudad una mejor calidad de vida y él lo ve como lavarles el cerebro como el de me están traicionando a mí al equipo y a toda la institución y realmente es una manera hasta tonta y triste de ver las cosas porque nos habla de la mentalidad tan limitada que tienen esas personas que manejan cosas y sobre todo del doble discurso que maneja porque ahorita en Argentina está el tema con este el gemelo Ángel Romero no de que no es que prefirió irse a Cruz Azul por dinero que venir a Boca y bla 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 entonces estamos hablando que Álvaro Dávila se queja de que el representante pide más dinero de que les lavan el cerebro ah pero trae un jugador gratuito ¿no? que le va a pagar muchísimo dinero por venir a Cruz Azul y al que al representante le va a tocar muchísimo dinero por traer al jugador a Cruz Azul entonces ¿de qué se trata? a mí lo que me molesta es estas campañas porque siempre lo hemos dicho los extranjeros vienen se burlan ahí sí se burlan de nosotros hacen lo que quieren con nuestras instituciones y se van tan solo el caso de Paul Fernández que dijo que iba a hablar que nada dejemos el tema con el actual de Álvaro Dávila Paul Fernández que va que según por vacaciones o un tema familiar y era para ir a firmar con Boca ¿por qué en vez de estar preocupado en hacerle campañas de desprestigio a nuestros jugadores a los que representan todavía nuestra selección que son de nuestro país y al final si lo hacen bien o mal nos afecta porque pues es nuestra selección o aportan a la selección no está preocupado porque yo no he visto que o sea esta entrevista o esto que dijo de Dávila fue perdón de Romo y Orrelín fue en estos últimos tres días porque en vez de hablar de ellos no salió a hablar de Paul Fernández es decir este güey sí se mamó este güey sí nos pidió días o sea Orbelín tuvo la decencia de decir no voy a renovar mis sueños juegan en Europa y véndeme ahorita para que saques algo o sabes que me voy a ir libre no junto el mismo caso pero Romo todavía les digo con más de un año de anticipación tienes un año para venderme a Europa todavía le dijeron ganan el campeonato y los acomodamos y les quedaron mal ahí en ese exactamente ese fue el tema el que también les mintió a los jugadores les vio las caras jugó con su futuro básicamente a Romo lo terminó mandando a ser humillado al mundial de clubes yo sigo pensando que Monterrey va a empatar y va a avanzar pero pero vamos a Ernesto a Romo lo castigó mandándolo a Monterrey esa fue la reacción te quieres ir a Europa te vas a Monterrey porque Romo lo que buscaba era Europa que si bien Monterrey es un muy buen destino dentro del fútbol mexicano por quizá la ciudad y el tema económico sobre todo debe de tener un sueldo debe de tener un sueldo que no iba a ganar yendo a Europa pero ya y ojo lo asegurado tremendo ojo con el tema que dice Alex de Paul Fernández Paul Fernández le quedaban seis meses de contrato y lo regaló en dos millones de dólares dos millones que si para Boca es muchísimo pero pues para lo que se maneja en el fútbol mexicano es muy poco ¿qué pasó con Norbellín y al que le quedaban seis meses de contrato el Celta ofreció seis millones de euros para llevárselo ya desde el verano pasado ¿qué dijo Cruz Azul y qué dijo Álvaro Dávila? no el jugador cuesta 10 y no se va ¿cómo? o sea como dice Alex con el jugador extranjero se bajan el pantalón y se dejan humillar y al mexicano es al que friegan es al que le hacen la vida imposible es al que no dejan salir es al que bloquean el único que he visto que ha salido a decir algo sobre Pablo fue en su momento Reynoso y porque le preguntaron y ahí sí se portó incluso todavía como con más categoría que el propio presidente ¿no? Reynoso dijo Paul nos dijo que iba a ser un tema familiar yo creo que si fuera a hacer otra cosa nos tendría que avisar pero de todos modos queda en él la forma de actuar ¿no? y a Cruz Azul no le costó cinco pesos Paul Fernández o sea le costó prácticamente seis millones de dólares y como tú dices lo venden en dos a boca después de todo lo que hace de todo el berrinche y todo y Orbelín que te pide salir de buena manera que te avisa no voy a renovar porque pues me quiero ir a Europa a Romo también así te aviso con tiempo para que puedas sacar algo ahí sí los bloqueas ¿no? y todavía sigues hablando mal de ellos prácticamente cuando ya este tema tendría que estar más cerrado que nada al final yo creo que hablan o dicen eso porque obviamente quieren cubrir o desprestigiar al jugador y así poder cubrir la mala gestión que hicieron en estos temas que es lo sí, sí, sí digo con Orbelín perdiste seis millones de euros y ya te estaba ofreciendo el Celta para llevárselo desde verano y los perdiste por orgulloso por inepto básicamente por inepto y que terminaste de dos jugadores que se te iban a ir libres que terminaste sacando dos millones de dólares una tristeza o sea sí pero bueno pues así la actualidad de nuestros directivos viendo que siguen pensando como hace 30 años cuando ya espérate de tres jugadores que se te iban libres sacaste cero millones de dólares porque sacaste dos de Paul pero pagaste dos por Charlie entonces no sacaste absolutamente nada de tres jugadores de los cuales pudiste haber sacado por lo menos diez sí porque recordemos que incluso Rombo la oferta que tuvo allá en Europa era préstamo más sesión de diez o con opción a compra de diez millones que si lo hacía bien eran diez millones más los seis de Orbelín eran dieciséis y bien o mal se hubiera recuperado parte de esa inversión que tuviste por ellos pero pues es a lo que lo mismo que te digo o sea siguen hablando mal de ellos para develar el mal manejo que hicieron en estos en estos dos casos porque eso fue eso fue lo que pasó si ellos se fueron gratis no es tanto por los jugadores ni el representante fue para mí el peor manejo de la directiva porque dinero pudieron haber sacado quisieron pasarse de de gandallas y ahí terminaron con el perro de las dos tortas sin jugador y sin dinero y ahora quieren echarle la culpa pues a los jugadores pero bueno pues esto fue todo por hoy esperamos que les haya gustado ya saben síganos en redes sociales en twitter facebook e instagram como embajadores aztecas comenten aquí que opinan del tema de te un vetado en la selección de álvaro dávila pensando de lavado de de cerebro de los jugadores y lo de johan merece y la futura prácticamente hecha derrota ¿no? de monterrey en primer partido de mundial de clubes no pues ya fue ¿cuánto falta? con la grina si está en el agregado pero ya ya no le van a dar la vuelta entonces bueno también ahí opinen sobre el tema de monterrey que más tardó en llegar que en regresarse de del mundial de clubes y pues muchísimas gracias por escucharnos recuerden también comentar darle like compartir el video y que nos vemos aquí el próximo miércoles hasta la próxima ¡Gracias!